Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm al presunto autor de apropiarse de dos relojes del siglo XIX, valorados en más de 5.000 euros. Todo comenzó a inicios del año pasado, cuando el propietario de dos relojes antiguos, uno de ellos del año 1823, valorado en 4.000 euros, y el otro de unos 100 años, valorado en unos 1.000 euros, tuvo que llevarlos a reparar a una tienda especializada de Benidorm. Allí trabajaba el autor de los hechos, quien le reparó con éxito los dos relojes.